Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a empezar... ¿Quieres conectarte a la red? Si haces jugadores de todo el mundo, por lo de hambre, la información de tus partidas. Vale, por ejemplo, sí. Hoy, ¿me vas a dejar presentar el fucking vídeo o qué, tío? Se han habilitado los autolíneas. Muy bien. Hoy vamos a empezar... A medida que progreses en el juego, habla con Dalede para consultar su información de las partidas a nivel mundial y compararla con las tuyas. Perfecto. Elige un nivel de dificultad. Una aventura de Kirvil más desafiante y salvaje, y con picos de dificultad, pero en la que se te recompensará con muchas monedas estrellas. Podrás cambiar de dificultad en adelante. ¿Y qué repercute en este caso a las monedas estrellas? Se dispone de mucha vida. El modo PC está para iniciarse un juego de acción. Voy a jugar en el modo salvaje, pero porque realmente no sé para qué van a servir las estrellas. Vamos a ver para qué pueden servir las estrellas. Y hoy vamos a darle a Kirby y la Tierra Olvidada, uno de los exclusivos del año de Nintendo. El Nintendo Switch, por supuesto. ¡Ah, la cara! ¡Hostia, joder, qué bueno! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! Me encanta, tío. Me encanta que le hayan metido a Kirby los ojos así en plan asustados y tal, tío. Vamos a ver qué tal es el primer Kirby, si no me equivoco. Es el primer Kirby 3D como tal. En sus 30 años y esto hace que la generación de Kirby... ¿Vale? Vamos a ver los controlitos y tal. Probando los botones... ¿Me puedo agachar? Vale, aquí agachamos. Vale. Vamos a ver para qué sirven estas monedas y tal. Vale, salta a la A, ¿ok? ¿Qué es eso, tío? Vale, muchas moneditas. Absorber. Hay que hacerse un poquito con los controles. No son difíciles, pero... Se ve precioso, ¿eh? Este año, para mí, es uno de los años... ...sin duda destacados de Nintendo. Yo creo que este año Nintendo lo va a reventar. Yo lo tengo claro. Yo tengo claro que Nintendo este año lo va a reventar. Oh, ya tengo el primer poder. Let's go. Os reviento. ¿Puedo soltar más cosas? No. Ah, vale. Puedo soltar habilidad. Puedo soltar la habilidad. Perfecto, eh. ¿Te caes? ¿Qué es esto? Vale. Va, me flipa, tío. A mí los juegos de Nintendo, tío, soltar habilidad. Vale. Vale, y se queda ahí en el limbo, ¿no? De las habilidades, ¿no? Uh. Ahora soy bombardero. Pumba. ¿Y explotan o no explotan, tío? Vale, sí tienen tiempo. Ah, puedo tirarla también saltando, vale. Perfecto. What the fuck? Si he saltado, loco. ¿Qué haces? Tremendo fallo. Vale, por lo menos cojo vida ahí. Qué guapo, tío. Me encanta. Y le mandan sonar una flipa. ¿Esto puedo entrar aquí? ¿Qué hace, loco? No. Vámonos para adentro. Yo creo que esta parte la hemos visto casi todo el mundo en internet y tal. Se han filtrado a hierro y... Mira, la trans... Transmofobia, o sea, así se llamaba. Ah, qué bueno. Esto no me había fijado yo en los trailers. No me había fijado yo que sin querer absorbía el coche. Es decir, el coche ha sido absuerto... ¿Qué es esto, tío? Qué guapo, loco. Buah, chaval. Increíble, tío. Increíble el tema que le han metido, tío, de la transformación. Muy guapo. La cara a lo... La cara en plan Ryan McQueen, ¿sabes? En plan enfadado. Vale, aquí hay cosas. Me gusta buscar cositas. Aunque probablemente... Sé que todo no lo voy a poder conseguir... En una primera vuelta. Porque la mayoría de este tipo de juego... No tendrán lugar a conseguirlo en la primera vuelta. ¡Oh, qué bueno eso! Y ahí arriba hay algo, tío. Pero, ¿cómo subo? ¡No! ¡What the fuck! Creo que no voy a poder... No. Vale. Vale, vamos, Lio. Vamos a terminar esto ya. Ah, el turbo es infinito, tío. No esperaba yo que el turbo fuese a ser infinito. ¡Adiós! 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 ¡Brutal! ¡Brutal el comienzo! ¡Brutal la banda sonora! Vale, vamos a hacer esta misión, ¿no? Y cuando terminemos la misión, pues yo imagino que... Ahí puede hacer algo, tío. No lo sé. Ya sabéis que en este tipo de juegos, en todas las esquinas, hay cosillas. Todavía esto está dentro del tutorial y demás, ¿eh? La banda sonora es muy buena, tío, ¿eh? Bien. Con este tipo de juegos se monta. Las chicas. Tuve... ... ... ... ... ... Ahora me voy a tener que luchar contra alguien, ¿no? En plan... Ya, ¿no? ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Vale? Pajaritos, quitaros de ahí que os arrepiento, ¿eh? Esta banda sonora si la han dejado igual. Esta banda sonora si está en la línea de siempre. Uff, muchas gracias, por salvarme. Pero, ¿qué hay de los demás? ¿Todos esos Waddle S.D.I.S. que han sido capturados? ¿A saber dónde los han llevado? Luchamos con uñas y dientes contra esas bestias. Pero no paraban de llegar más y más. Y ahora, soy el único que está libre. Tengo que rescatarlos como sea. Es mil ver. Ok. ¿Cómo? ¿Que me vas a ayudar a rescatar a todo el mundo? Mil gracias. ¿Entonces te llamas Kirby? Yo soy el feeling. Encantado de conocerte. ¿Kirby? Partidas en compañía. Elige partida de dúo en el menú de pausa para que el jugador do controle a Brawl & Diet Pañuelo. Cooperad para avanzar. Eh, no. Voy a jugar solo, tío. ¿Cuánto me alegro de verte, compi? El vórtice que apareció en el planeta Pop también me ha arrastrado hasta aquí. Si quieres que un segundo jugador te acompañe en tu aventura, házmelo saber. Siempre estoy listo para pasar a la acción. Ah, qué bueno, tío. Si quieres que un segundo jugador lleve cuando quiera el menú de pausa. Vale, nada, lo de siempre. Le da al menú de Start. Vamos a ver... Vamos a ver un poquito el mapa. Naturaleza utópica. Valle edificado. Ven aquí, que esos para los Brawl & Diet no se van a... Vale. Si le doy a la A, tengo que rescatar a los Brawl & Diet. Y conforme va a ir haciendo cosas, me van a ir dando más misiones, parece. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí, que estos han sido, digamos... Tiene que haber diferentes mundos. Sí. Sí, 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 sí. Vale, pues lo dicho. Vamos a dejarlo por aquí y ya en el próximo vídeo iremos haciendo, dependiendo de si es rápido o lento, por ejemplo, solo el valladificado o toda la naturaleza utópica, ¿vale? Dependiendo del tiempo que vayan durando los próximos vídeos. Pero este juego se viene completo al canal, sí o sí. Así que si os está gustando el vídeo, si os ha gustado el vídeo, espero que le deis a like, que compartáis y que os suscribáis, que es totalmente gratis si no estáis suscritos. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.